De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará Las tumbas son palos muertos Y de muerto no tengo nada Cuando yo salteré De esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Ya las tumbas son Crucifixión Monotonía, monotonía Cruel dolor Si sigo aquí, enloqueceré Suelta No sé cuándo pasará De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará Las tumbas son palos muertos Y de muerto no tengo nada Cuando yo salteré Mira, yo salteré De esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Ya que mira, pero ya las tumbas son Crucifixión Monotonía, monotonía Mira, cruel dolor Si sigo aquí, enloqueceré Si sigo aquí, enloqueceré Suelta De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará Las tumbas son palos muertos Y de muerto no tengo nada Dale pa'lante, presumilde Recoge Ya te dije que te vas María Títer Le parece que estás bien acostumbradito Dale pa' la calle Te tenían bien mangado Suelta No sé cuándo pasará 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 No sé cuándo pasará